¿Dónde pancha? ¿Quién? ¿Qué? Es que me he terminado el DLC. Mentira, eso es mentira. No, no, el DLC no. ¿El DLC de qué? Del Cyberpunk. Ah, que no sé, no sé cuánto está en... ¿Cuándo lo empezaste a jugar? Pues hace varios meses. Te recuerdo que ha habido varios progresos, en plan al principio lo intenté jugar, me iba a 30 FPS. Ah, es verdad. Luego, salió el FSR y luego la gráfica. ¿Qué gráfica? Es que como no te has metido, porque no te interesan tus amigos, pues ahora te has perdido todo. Están más viviendo. He dicho que me voy a final, ¿vale, tío? No voy a volver. No sé, voy a volver. Claro, con... No sé, voy a volver. No me lo creo Ya está Sabes que han sido casi 8 años Desde que empiezo a jugarlo El que persevera alcanza Mira Una hora y diez minutos Está jugando Se acabó La primera persona que pasa es que He tenido 2.000 FPS Y en 2024 Puede que sea Es la primera vez Que paso del 87 Y me he muerto en el último salto Ya está ¿El último salto? O sea, el ¿No es verdad? Sí, el La última parte Es que es una mierda Es que la última parte es una mierda Hay la bola Hay que ser bufa Hay que ser no sé qué De hecho yo no sé Que pim, que pam Como comento Ah, necesito cuenta nada Pues ya está Se llamarán como Es un meme que Es un meme que está muy bien Es un meme que está muy bien De coger el nombre de alguien Yo sé Y si que Yester se llamará Freak Yester Ah, Freak De verdad que no lo he entendido Esa parte Yo no lo he hecho por aquí Sí, sí, sí De hecho De hecho tú te has de poco gusto Y tú probablemente no sé Freak Frost Con otra persona Sí, eso, eso, eso Que sí Fue yo Freak Frost Tu mamá no chupa pies ¿Alguna razón por hacer justo a Jack Frost? No sé La gente lo dice con cosas aleatorias Vale, vale Es que Me mejora tener el clavo Me hizo especial gracia decir Freak Frost Porque lo fácil habría sido decir Jack Freak ¿Sabes? Pero bueno No, justa De mi cara Es que es difícil llamar a Freak Frost Que pienso de lo que la persona social de Jack Frost Chupa pies A ver, si me llamara Freak Frost Pues solo chuparía pies El resto seguiría igual Es que me estoy acordando un truco güeyo Que es horrible Es como la mitad de lo que pone, tío No, pero... Joder Van 12